Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Hola que tal amigos, aquí es su compa el Vic y ando aquí con el compa Jesus Hey que rollo Rosilla, estamos en su segunda casa Vinimos con mi padrino, la que le he dado dinero Con todo respeto, ya saben Rosita No, si es con fines de informativos, porque entrando en contexto rápidamente Estamos en la casa de Cepillín, la que fue su morada por muchos años Y pues pueden ver la verdad da un poco de tristeza Porque Jesus me vino platicando que cuando vino estaba el sacate un poco crecido Actualmente está muy crecido, de hecho de aquel lado se puede ver Está completamente crecido, está ahí el sacate, se ve medio feo la verdad Y lamentablemente pues se ve así en más partes de la casa O sea como una casa abandonada literalmente Entonces nos venimos un poquito nada más a documentar la casa Ver cómo es, dónde mero está Por si un día quieren venir, está en la colonia Obispado Aquí enfrente de la clínica 019 Acá está la clínica 019 Y el Jesus está planeando hacer un video bien mamalón Pero antes un dato que les quiero decir Esta casa es una de las penúltimas casas Porque esta casa la tenía ya hace años Y su casa más actual es la que está ahorita en Ciudad de México Ahí vivió ya el último tiempo Sí, ahí vivió ya el último tiempo Esta casa creo que ya se la quitaron de hace años ya Porque tuvo problemas porque Por los edificios que construyeron aquí al lado La casa se está... Están saliendo grietas a los dos Sí, de hecho por ahí Ahorita se lo voy a grabar el pico Por ahí hay unas bardas y cosas así En las paredes trae grietas y cosas así Bueno, ahorita Jesus está preparando hacer un video bien pasado Abalanza, vas a hacer el título de una vez Pero lo vamos a aventar el mismo día Me va a meter a hacer un hot tour amigos Y pues lo bueno es que ahorita Ahorita les decimos qué rollo Sí, bueno, básicamente el Jesus se va a entrar a la casa Y va a grabar por dentro todo lo que se pueda Yo aquí lo voy a estar esperando Y pues bueno amigos Vamos a ver un poquito la casa Cómo es, cómo está, cómo luce Lo de las grietas Y acompáñenos Y ahorita nos volvemos a ver A decirles cómo va el Jesus allá dentro de la casa Vamos a ver Estamos afuera de la casa de Cepillín Como ya vieron ahorita las imágenes Pues la casa está sola, está abandonada Me comenta Jesus que esta casa la tuvo que vender Al parecer por ahí del año 2008, 2007 Esta casa sufrió daños Porque hay unas construcciones aquí de edificios al lado Entonces le dañaron su jardín Le dañaron parte de su casa Y Cepillín exigía que le repararan esos daños Los cuales, este, pues tuvo bronques ahí con la constructora Y pues bueno, este, esto es un poquito de la casa Del payasito de la tele como se le conocía a Cepillín Que tuvo alrededor de 50, más de 50 años de carrera Este, y pues bueno, es muy nostálgico estar aquí Porque los que son de 30, 40 años Recordarán, este, a Cepillín con mucho cariño en la tele Sus mañanitas, este, su carisma Y pues todavía, poco antes de su muerte La andaba pegando duro ahí en las redes sociales Como que apenas le había llegado un poquito más A lo del TikTok, a lo del YouTube Y se estaba pegando un poquito más De hecho tuvo varias entrevistas Podcasts por ahí con Luisito Este, y son videos que Pues dan nostalgia, ¿no? A uno que creció con eso En mi infancia me tocó vivir Un poquito de lo de Cepillín Yo actualmente tengo 30 años Entonces Cepillín tuvo más de 50 años de carrera Entonces, obviamente me tocó esta parte Y pues bueno amigos Este, ahorita, hasta aquí voy a dejar este video Ahorita regresamos ya cuando el Jesus haya salido Porque el Jesus sigue allá adentro Está haciendo un home tour de la casa, del lugar Y pues bueno, yo aquí les dejo unas imágenes Y una historia De la casa de Cepillín De Cepillín Y de qué fue con él Ricardo González Gutiérrez Murió a los 75 años de edad En este 2021 Odontólogo de profesión Cantante Un monumento de la televisión regiomontana e internacional Mejor conocido como Cepillín El famoso payasito de la tele Nacido en 1946 El 7 de febrero en Monterrey, Nuevo León ¿Te has preguntado cómo surgió todo? Pues mientras Cepillín estudiaba Hacía tratamientos gratuitos a los niños Pero su ingenio Desembocó su verdadera vocación Sacarle sonrisas a los pequeños Pues empezó pintándose como payaso Para generar confianza Entre sus primeras apariciones Fue en la televisión local Multimedios Con campañas de higiene y bucal Y fue ahí cuando el arquitecto Benavides Le dio la oportunidad De darle un programa dirigido Para los niños El cual duró 6 años al aire Pero Ricardo Tenía muchas ganas de sobresalir Y de que más niños lo conocieran Y en 1977 Se fue a la capital A probar suerte Y lo consiguió Al ganar 11 discos de oro Con ventas superiores Al millón de pesos Y Cepillín Regresaría a Monterrey en 1990 Con su famoso programa Que a sábados con Cepillín Recorrió todo México Y parte de Estados Unidos Pero todo esto se frenó Cuando en 2005 Sufriera su primer infarto Regresaría un año después Con su gran amor a la televisión Pero ahora acompañado de sus hijos En Cepillín Slime En este mismo año Sufriría su segundo infarto Los últimos años Se mantuvo alejado de la televisión Pero en febrero del 2021 Lo operaron debido a un dolor de espalda El cual se complicó Y lo tuvieron que intubar Le detectaron que padecía de cáncer Y Cepillín Falleció el 8 de marzo del presente año A los 75 años de edad Y aquí es donde estamos Donde fue una de sus moradas Donde pasó tantos momentos felices Y hoy recordamos con gusto Al payasito de la tele Cepillín Bueno amigos Pues hasta aquí el video Del día de hoy Y aquí estoy con el compa Yisus ¿Qué onda Yisus? ¿Qué rollo? La neta estoy súper impresionado Por la casa Por verla por dentro Y muy agradecido Porque me dejaron venir A verla por dentro Lamentablemente Nada más le dieron chance al Yisus Porque lo ubicaron Ni modo Ni modo Eso me pasa por no tener seguidores Grabó por fuera el Vic Sí Pero pues Ahí les dejé un soft tour bien padre Si quieren ver cómo es la casa Bueno si tú llegas a este video Y no conoces al Yisus Y quieres ver cómo es la casa por dentro Ve al canal del Yisus La verdad A mí ya me enseñó unas imágenes De lo que grabó Y está pasada de lanza la casa Entonces vayan Aquí va a estar la descripción Del canal del Yisus Para que vayan y lo vean Y él puso una meta de likes Este va a pedir nuevamente permiso Para quedarse un 24 horas O una nochecita dentro de la casa Ojalá que nos den el permiso Sí ojalá más que nada Este son 5 mil likes En el video del Yisus Para que vayan a verlo Y vean cómo es la casa Está pasada de lanza De un 24 horas También dejen su like aquí Suscríbanse amigos Y pues bueno Ya ha sido todo Nos vemos en una próxima edición El Yisus Rod El Vic Nos vemos en la próxima edición Bye Chau